Oh, este es perfecto. Va a ser mucho más escandaloso que los... petroaudios. Contesta, Nicolás, contesto. ¿Me están llamando? Ah, pero es la monga de mi hermana. ¡Aló, hermanita querida! Nicolás, dime qué estás haciendo con Juan. ¿Yo? Nada. Él lo está haciendo todo solito. Y déjame decirte que lo hace muy bien, ¿ah? Yo creo que el muchacho hoy día se corona. Déjate de broma, es idiota. Seguro lo has emborrachado. Dime dónde están. ¿Acaso tu enamoradito necesita estar borracho para portarse como un tarado? Dime dónde están, Nicolás. Hermanita, no te escucho bien. Hay mucha bulla. Buenas noches, ¿ah? ¡Descansa! ¡Nicolás! 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 ¡Ay, me colgó! Ay, ¿ahora qué hago? Ay, ya sé. ¡Mía! ¡Mía, despiértate! Ay, Fernanda, ¿qué quieres? Yo estoy durmiendo. Levántate. Tenemos que salir. Ay, estás loca. Ya me acosté. Mañana tempranito tengo dos exámenes y me duele la cabeza. Joel está trampeando en una discoteca, Mía. Voy para allá ahorita, maestra. ¿Vas a algún lado, Fernandita? No, no. ¿Qué haces? Despierta a esta hora. Ay, pero ¿quién puede dormir con este ruido? Es en la calle, ¿no? Parece que estuvieron arreglándola. No, no. Es Peter que ha traído un cachorrito herido. No sé, creo que de dinosaurio. Ay, Fernandita, qué linda. ¿Vas a salir? Ah, sí. Me llamo Mateo. ¿Qué le habrás dicho que no puede salir a esta hora? Ay, mamá, por favor, soy enamoradito. No me parece que salga tan tarde. Es que me llamo de pronto, Nona. Terminó exámenes y quiere celebrar sus buenas notas conmigo. Buenas notas, qué lindo. Anda nomás. Le das demasiadas libertades, Isabela. Entonces lo vamos a consultar con mi gordito. ¡Gordito! ¡Gordito mío! ¡Fernandita puede ir a... ¡Déjenme dormir! Dice que sí. ¡Ahí está, Mateo! Justo llegó. Nos vemos. Ay, yo lo voy a saludar. En esas fachas nuevas. Chao, mamá. Pero estoy horrible. ¿Qué? ¿Qué? Ay, vine lo más rápido que pude. Ay, gracias, amiga. Ay, vamos a acabar con ese tramposo. No, no, no. Es que no sé dónde están. ¿Cómo sabes que está trampeando? Porque Nicolás me mandó esta foto. Mira. A ver. Eso es terrible, Fer. ¿Por qué te mando...? Ya, 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 mía. No me digas nada. Y por favor, ayúdame a averiguar dónde están. Ya, bueno. ¿Hablaste con Nicolás? Sí, pero no me dice nada. ¿Y cuando hablaste con él, qué música escuchaste en la discoteca? Ay, no me fijé. Ay, quiere electrónica, pachanga, salsa. ¿Qué era? Ay, no sé. No sé. Era una cosa... ¿Cómo era? Ay, era una cosa tipo... Chiqui, chiqui, pum, 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 chiqui... Ay, no me acuerdo. Ese joel es un pavazo. Totalmente. Pero mira, las chicas le dan su bola. Sí, claro, se ríen con él porque es un payaso. Además, mira de qué chicas estamos hablando, Juan. Quiarita y Nataniel. Tremenda jugadora. ¡Andrecito! ¡Oh, renguito, ven a bailar, pero seas monce! Un rato, un rato. Disfruta la última noche, nada más. Eh, eh, sí, dale, toma, eso, eh, dale, hay, qué, re, qué, che, 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 che. ¿Dónde estás? Mía. Esto se pone caliente. Chiqui, 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 pum, pam, pam. Chiqui, chiqui. Bueno, algo así escuché. Ya sé dónde está. ¿Segura? Sí, 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 vamos para allá. ¿Nos casa por la canción? Ay, claro, esa música solo la tocan en la disco que fui la semana pasada. Ahora Juan, me voy a escuchar Ay, vamos, el taxi está operando